Ubicando a los jugadores en su posición, estoy listo para pasarte una docena de fragancias árabes que tenés que poner en el radar. Estas que se vienen, las que andan asomando cabeza. Así que, perfumerías, reseñadores y sobre todo, mi querida audiencia, a tomar nota. Porque todavía no se está hablando mucho de ellas, pero las que te voy a presentar son las novedades o perlas escondidas que tienen que empezar a buscar. ¿Listos para estos aromas? Vamos al video. Te paso una docena de fragancias que están a las puertas de la comunidad de perfumeros, golpeando para que se las abras. Estas, acaban de llegar algunas de ellas, otras tienen un tiempito, pero todavía no tienen vidriera. Y Fragavi hoy te las pone en primera plana para que pienses en ellas, las apuntes, las perfumerías y los reseñadores se pongan las pilas y las consideren para ofrecerlas al público. ¿Qué te parece? Te las comparto. Arranco por casa conocida, Armaf, de las más populares en las fragancias árabes. Ahora, esta línea Ether, la verdad que me trae sorprendido. No solo por el envase, miren lo que es, sino por los aromas novedosos de esta casa árabe. Fragavi ya se hizo con tres diferentes. Desert Night, Desert Sky, pero la que te traigo en este video es Arabian Sky. Mamma mía, esta fragancia, aroma fresco, rico, llamativo, algo dulzón y amaderado de fondo, es una belleza que hay que urgentemente ponerla en manos de la gente. Así que, como le queremos hacer un bien aromático a la humanidad, perfumerías, reseñadores y los de la audiencia que son rápidos para el tema, a echarle manos, señores, se ha dicho, porque esto es una calidad fenomenal, un aroma único que combina, como te dije, lo fresco y dulce como pocas fragancias que te dan muy buena duración y proyección por ser una fragancia para el calor. Así que esta línea Ether ya rimó cabeza hace poquitos tiempos, pero la gente está un poco todavía... ¿La agarro o no la agarro? ¿La agarro o no la agarro? Bueno, Fragavi te dice esta, agárrala. Las otras dos están buenísimas también, así que es una línea confiable, riquísima, sin exagerarte. Algunos ya le han echado mano a los suscriptores de Fragavi, que son de estos que dicen Fragavi, la salvó a agarrarlas, ha dicho. Bueno, se dieron cuenta de que esto es una joyita. Piña, limón, pimienta, bergamota, lavanda, caramelo. Te tiro algunas notitas, eh. Retiberí cuero. ¿Qué hacen de esto? Bueno, lo que te digo. Futura adquisición, futuro aroma. Gusta, gusta, gusta un montón. Por acá hace calorcito, así que hoy me voy con Arabian Sky a dar unas vueltas. No sabés lo que huele esta fragancia, ¿sí? Y precio, más o menos, tiene que estar en los 40 dólares, eh. Así que por esta joya, la presentación, la caja, este frasco y el aroma, indudablemente, de las que se vienen por delante en la perfumería ARA. Y además de frescas, porque no hay tantas fragancias así fresquitas y dulzonas que sean buenas. Esta te la recomiendo ya. Dos, una de la casa Dumont, esta fragancia de la línea Brabanzo, el nombre es Barón, con B larga, de Ramón Blasar, que no sé bien quién es. Pero esto es una belleza de aroma y la estuve usando. Porque hice una reseña, aquí te dejo colgada, de un unboxing de la casa Dumont. Y creo que esta viene de la línea Dumont, sí que tiene muchas subfirmas, ¿no? Como Boruch, Celerio, incluso las de Nitro son de Dumont. Bueno, esta también y esta línea Brabanzo. ¡Me encantó, señores! Acá te la pongo en esta reseña. Perfumería, por favor, esto hay que tenerlo. Reseñadores, háganle caso en esto a Fra Gavi, te lo digo, porque me caes bien. Esta hay que ponerla, esta hay que ponerla en las reseñas. Y por no decirte las otras también, ¿eh? Otra que me fascinó, acá voló, es esta verde, Brabanzo Vestige. Diez puntos, ¿eh? No le resto ni uno. Quizás esta, los diez los cumple muy bien, porque es mucho más versátil. Y todo clima, además fresquita, dulzona, bárbara. Pero la que te quiero traer a colación en este video es la Brabanzo Barón. Está más para otoño-invierno, por eso quizás le deberías bajar un poquito. 9.9, 9.5, depende del entusiasmo que traigas. Yo vengo muy entusiasmado con esta fragancia. Y te lo digo así, mi esposa me huele muchas fragancias todo el bendito tiempo. Cuando me olió esta, y ella no es muy amante de la fragancia fuerte, me dijo, ¡Qué rico huele esa fragancia! Eso despertó aún más mi intriga por usarla, por ponérmela a meseles a otoño. Ese olorcito rico, como que prestás un ambiente otoñal. Acá nos estamos cocinando donde yo estoy, así que me la puse, imagínate, en un calor de 37 grados centígrados. Y todavía mi esposa me dijo, ¡Qué bien, qué huele es! ¡Qué buena que está esa! ¿Cuál es? Y le dije, Brabanzo Barón. Me dijo, ¿y eso con qué se come? Le dije, mira, ya la vas a conocer porque los reseñadores la van a empezar a poner. Esta es buenísima. Te digo, es la hijita de Perfums de Marley Carlyle con mancera red tobaco. ¿Cómo la ves? Mucho más parecida a Carlyle. Esta se refleja en partes aquí, pero con los toquecitos de tabaco. Así que tabaco, cuero, dulce, madera. ¿Sabes lo que huele esto? Y aparte, es una Eau de Perfum que te dura una barbaridad. A mí me dio nueve horas de duración y todavía seguía oliendo. En la ropa te puede durar 24 horas o más, proyectando por tres horas. Muy bien, muy bien. Estoy hablando de dos metros de distancia. Así que, una fragancia ideal para el otoño y el invierno, que combina estas dos maravillas con mucho más de Carlyle y unos puntitos de esto. Imagínate que esta deposicia es un poco difícil de llevar en ocasiones, pero esta es elegancia pura. Así que, si querés, elegancia pura acá. Brabant Subarón de Ramón Blasar a ponerla en los estantes. La tercera es de una casa llamada Aura, línea Desire. Y esta se llama Molten Oud, extracto de perfume. Frasco de maravilla. Por si te interesa, la caja es esta. Muy buena la presentación. Esta también para el otoño e invierno. Prueba un poco acá. Belleza de fragancia. Calidad superlativa. Sin titudiar ni un segundo esto huele. Maravilloso precio. También tiene que estar muy asequible el aroma. Elegantísimo. Pimienta, cardamomo, unas cuantas maderas. Oud, madera de sándalo. Puntos terrocitos con el vetiver. Y también dulzones con vainilla. Y puntitos de abatonca. Esto es dulzura amaderada. Elegancia pura. Esta línea, de la cual cuento con un par, es una que hay que empezar a echarle el ojo. Probarla. Esto es elegancia. Las fragancias árabes ahora están sacando algunas que son aromas propios. O combinan. Son híbridos de otros. Bueno, esta también. No tiene una similitud exacta con algunas otras. Pero va dentro de este mundo de las de Amuage, Interlude. Pero mezcladas con otras fragancias dulces. Dulces, ¿no? Así que bueno, esto gusta. Y esto estamos hablando 10 horas de duración. Por el precio, se le cae a su fragancia. Acá hay otra Smoke Oud. Para aquellos que les gusta más lo ahumado, incienso. Y esta también Silver Reserve. También fantástica. Ahumadita. Amaderada. Bárbara. Para otoño e invierno, fenomenales. Yo te diría que arranques con esta Molten Ud. Si querés algo fuerte. Esto es fuerte. Esto te va a durar, como te dije, 10 horas mínimo en ropa. Dale despacito el gatillo. Pero esta está rimando la cabeza. Todavía no tantas reseñas. No aparece por... Por dos lados aparece. Y acá sigue por ningún lado. Pero acá Fragavi le está abriendo la carretera a estas. A estas. Vamos. Aura. Ahí va. Anótense la Aura Desire. Otra casa que hay que prestarle atención es a Tralia. Acá te traigo una. Esta línea particularmente Amazonas. Muy buenos los atomizadores. Esta, Drift, se llama. Esta es una casa de inspiraciones que la verdad que hace un trabajo fenomenal a un precio súper atractivo. Así que, Atralia es una que la recomiendo para que la empiecen a probar, a darle rodaje, a darle espacio. Esta anda por el mundito de la Dior Savage Elixir. Así que, imagínate que esto es una bomba de cumplidos. La calidad es buenísima. Dura un montón. De vuelta, no quiero redundar en tema de duración y proyección, pero dura muy bien. También proyecta muy bien. Está en ese mundo de la Dior Savage. Así que, gusta. Cumplidos. Esta tengo unas cuantas también y todas me han gustado. Aquí las cuatro que tengo. Drift, Solstice, Sierra y Avalanche. Fenomenales. Te lo digo así. Estas cuatro, fantásticas. Te diría que empieces por esta, por la Drift, que huele fenomenal, rico, elegante. Cuatro, una casa que ya tiene prensa, pero creo que no se les da cuerda lo suficiente, es la casa de Yo Milano. Esta línea, Game of Spades, es de lo mejor puesto en esos términos. Esta dice Yo Milano París, sí, pero sus fundadores son árabes, tienen sede en Dubái también. Fabi tiene contacto con ellos. Esta es Concentración Parfum, todas estas. Ahora, esta que te traigo hoy, High Roller, es un twist de, justamente, Creed Aventus Absolute, twist de locos. Quizás va bastante cerca esta, porque me preguntarás, bueno, ¿qué tal esta? Comparada con Club Denwey Precious 1. Bueno, esta es otra cosita, es un poquito más frutal. 100 puntos acá, eh, nada que, para mí es una de mis fragancias favoritas, sí. Pero esta va un poquito más por lo especiado, y la verdad que gusta y dura un montón, además de tener un atomizador de locos. Y una calidad astronómicamente buena, realmente. No te quiero exagerar, pero sí, esto es calidad. Para aquellos que tienen de esta, me gustaría escuchar en los comentarios, porque ya están por todos lados. Pero cada día que sale una, la verdad que esta gente le pega en el clavo, y creo que esta es una que hay que tenerla en todos lados, sí. Esta, especialmente, la High Roller, próximo hype de esta casa. O una casa que apenas está rimando la nariz, es Maktoub. Que mis suscriptores me dijeron lo que significa, algunos que conocen la lengua árabe. Y me dijeron que Maktoub significa destino. Y algunos otros me elaboraron el concepto, gracias. ¡Qué barbaridad! La audiencia de Fragavi, lo informada, preparada que está. Muy bien. Esta Maktoub. Forever. Esta me fascinó, de las tres que tengo. Aquí las otras dos, Tonka Tonka y Malik. Buenísimas las tres, una gran calidad. Precio dentro de todo, bien en su inicio, ¿no? Hay que ver estas cómo evoluciona el tema precio, ¿no? Pero de vuelta, si estas las encontrás en 50, 60 dólares, vale la pena cada centavo, porque es una calidad de locos, riquísimo, aromas muy originales dentro de todo. Estilo árabe, tiene su distintivo árabe esta. Esta es una fragancia muy, muy, muy elegante, algo especiada, maderada. Esta varonil, diría yo esta, ¿sí? Forever, que va a dar presencia en muy buenas prestaciones con esta que me atomice un poquito acá en el brazo. Riquísima, riquísima. Esta, señores, a empezar a buscarla, ¿eh? Línea Maktoub. Se viene. Otra que me ha encantado y que, en mi opinión, tiene un aire a las de Oriéntica, por lo menos el envase, es esta línea de Emper, que se llama The Regal Touch, ¿sí? El toque real. Esta se llama Le Bleu, o The Perfum, y me gustó muchísimo. Son fragancias con estiro, obviamente, puntitos árabes de Medio Oriente, las especias están ahí. Pero la casa Emper tiene muy buenos precios, así que esta hay que conseguirlas porque, comparada a las de Oriéntica, aquellas son un poquito más elevado el precio, ¿no? Y estas las conseguís, teóricamente, en unos 40 dolarones. Rica, cesta azul especiada. Y esto, realmente, las prestaciones son buenísimas, ¿sí? Así que esta línea de Real Touch, que cuento con algunas de ellas, ¿sí? Tiene unas de mujer que están muy buenas. Bueno, aquí encontré una, no encuentro la otra, ¿eh? Esta es Regal Touch, o La Noche, especiada. Esta es súper especiada, aquella azul especiada, ¿eh? Muy buena, muy, pero muy buena calidad. Esta línea, señores, a conseguirla. Y Emper, tengo que decir que anda haciendo las cosas bastante bien. También es una casa que hay que echarle el ojo. Fragavi, te la recomiendo. Acá tenemos una de otra línea también, Genius, ¿eh? A considerarla, ¿eh? También a considerarla. Buenas presentaciones. Muy rico los aromas. O sea, estas por el precio, ¿eh? Porque las de Emper, precio muy amable a tu bolsillo. ¿Sí? Estas también. Pegale el ojo. Fíjate si alguna perfumería las tiene. Le podés echar la olida. Y si mis colegas quieren darle una reseña a alguna de estas, especialmente esta, ahí me cuenta. La sexta es una de Rizala. Esta se llama Al-Shayyad. Y Rizala es una subfirma de Sterling. O sea, de la casa que tiene también a Armaf. Esta a mí me fascina. Ayer la puse en una reseña, acá te la dejo colgada. Y la verdad que he visto poco de esta. Siento que es una calidad súper buena. Y un aroma riquísimo. Esta de Rizala que ahí te muestro el nombrecito Al-Shayyad. Tiene una similitud a Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme, la versión Intense. Así que dulzona, vainilla, iris, es una joya. Esta que anda poco en las reseñas. De hecho, creo que Fragavi es uno de los pocos que la tiene. Sino el único. Una reseña. Y esta águila está volando bajito. Tiene que volar un poquito más alto. Rizala al-Shayyad. A prestarle atención. Porque si le tenés que echar mano a la otra de YSL. Tenés que desenfundar casi unos 200 dólares. Así que no sé qué pasa. Que no le dan alas a esta águila. Otra que hay que darle un poco más de cabalgada es esta de Kaela Lux Paris Corner. Que huele fenomenal otoño-invierno. Esto es una bomba de fragancia. Que transmite un poco el aroma de Kaela Invite Only Amber. Esto es maravilloso. Especiado. Tabaco. Cuero. Dulce. Con esta ganas la carrera. Te lo digo. Y no se encuentra en muchos lados. Porque no se habla mucho de ella. Porque no se reseña. Porque en las perfumerías. No han contactado a los de Paris Corner. Vamos. Esto hay que tenerlo. Si no, el caballito se va a ofender y se va a ir. Es una fragancia para persona que quiere mostrar autoridad. Y bueno. Esta tiene otra también. Una línea Silver. Es un poquito más fresca creo. Pero bueno. Es una que hay que buscarla. Porque gusta. Gusta un montón. Súper elegante. Súper atractiva. Súper varonil en este caso. Esta firma de Adyane. La fragancia Vara. También es una que comenzó a aparecer en el horizonte. Y esta en particular tiene un aroma exquisito. Dulce. Si te gusta la Taffa Camras. Esta es una versión un poquito distinta. Y un precio muy bueno. La calidad superlativa. El frasquito hermoso. Y una casa muy buena. Con muy buenas fragancias. Que también hay que comenzar a mirarla. Porque creo yo. Asomó la cabeza por algo. Porque es muy agradable. El aroma rico. Atractivo. Y tiene una línea amplia. La casa Adyane. Así que. A investigarla esta. Esta como te dije. Dulce. Otoño. Invierno. Unisex. Esta le dan unos puntitos también especiados. Que difiere un poco de la de Camras. Por ejemplo. Y también de la de Killian's Angels Shure. Que es distinta. Esta es un poquito más especiadita. Dulzona. Así que bien. Esta creo que es una que hay que prestarle atención. Y que se consigue poco. Por eso es un trago. Y hoy te las trae. Para que tomes nota. Casa conocida. Afnan. Pero esta línea no la tiene mucho. Y ahora que han bajado los precios. Hay que buscarla. Portrait Astract. A mí me encanta esta. Cuero y azafrán. Súper elegante. Súper rica. Difícil de conseguir. Sí. La verdad. Porque no la han llevado. No la reseñan. Esta es una que te digo. Es fenomenal. Rica. Cumplido. Sagrada. Diferente. Sí. Las dos de esta línea. Esta es un poco más elegante. Esta es dulzura pura. Portrait Revival. Esta es una exquisitez. A mí en lo particular me gusta un poquito más esta. Aunque reconozco que esta a la gente le gusta un poco más. Cumplido. Dulce. Bueno. Gourmón. Especiadas ambas. Gourmón especiado esta. Y esta un cuero también. Azafrán. Especiadito. Muy rico. Con puntos dulzones también. Otra que hay que buscar es la de King of Kings. Esta Royal Blue. Una fragancia para la realeza realmente. Exquisita. Esta combina Paradise Garden con Le Beau de Performe. Esta es de John Paul Gaultier. La verdad que ambas en un solo frasco. Es una ricura esta fragancia. A ver si la buscamos. Ya hay un par de reseñas de esta también. Y confirman lo que FragaVit está diciendo. Que vale la pena. Así que todas las secciones de fragancias árabes. En las perfumerías que me están escuchando. Bueno. Tienen que estar bien nutridas. Con estas novedades también. Así que esta también. Tiene una línea muy buena. Yo tengo una reseña aquí colgadita. Ya tenemos otra. Royal Gold. Muy buenas. Muy muy buenas. Esta mucho más dulzona. Una achocolatada. Chocolate. Bárbaras. Estas señores. Hazte un favor. Esas son buenísimas. Quizás en esta el precio no es lo más amable. Si. Estamos hablando de 60. Si. 70 es un precio diseñador. Pero el aroma de vuelta. Es alta gama. Alta gama. No voy a decir nicho. Porque esta por ahí sigue. Tiene un aroma nicho. Y esta mezclando esas dos que te dije. Bueno. No sería nada malo decir aroma nicho también. Pero. Por 70. Vale la pena. Otra casa conocida. Pero las fragancias no le han dado mucha vidriera todavía. Porque son nuevas. Es esta. La línea de armas. Profumi Dior. Y están enumeradas. Tienen varias. Y es una línea que la verdad. A mí me sorprendió la calidad que tiene. Con un perfumista conocido. Artureto Landi. Se llama el perfumista. Una tapa magnética. Bárbaras. Bárbaras. Esta como. Yo la había mencionado. Como estilo Acqua di Parma. A ese estilo de aroma. Italiano. Aunque son franzas árabes. Esto emula. Transmite. Playas italianas. A ver. O sea. Fresquito. Cítrico. Rico. Aromático. Bien. 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 Estas. A encontrarlas. También. Los precios y la calidad. Acá. No se falla. Esas particularmente para primavera y verano. Salgo con la última. ¿Ok? Por último voy con una casa llamada Milestone Perfums. Y esta se llama. The Golden Snake. Señores. Esta es maravillosa. Excelente atomizador. Oud. Patchouli. Y azafrán entre las notas. Pero bien mezclado. Bien rico. Esta es una casa que. Que arriba porque no me queda espacio. También hay que prestarle atención nueva. Milestone Perfums. Tiene otra blanquita. Acá. Esta se llama The Golden Tiger. Así que una es la serpiente de oro. La otra es el tigre de oro. Vamos a ver esta blanquita también. Claro. Esta es mucho más elegante. El mismo frasco lo muestra. Ambas son elegantes. Esta también. Son dos francias súper elegantes. Pero estas más para la noche. Están más para el día. Están más para primavera, verano, otoño. Están más para otoño e invierno. Pero muy muy elegantes. Y casas que no se le ha prestado mucha atención. Son relativamente nuevas. Algunas de estas. Y hay que echarle mano. Porque se te vienen. Estas se vienen. Milestone Perfums. Para que las consideren. De bonus te traigo estas de La Casa Varara. Una subfirma que se llama Rohit. Rohit Noir y Rohit Rouge. Roja. También muy buena calidad. También las he presentado. Estas en algún video. También a prestarles atención. Fueron una docena. Con un bonus ahí de último. No te olvides de suscribirte al canal. Dejar el like. Viene súper bien. Compartilo con las perfumerías. Este video. Si sos un suscriptor decís. Fragavi no las consigo. Llévatelas ahí. En las perfumerías. Y decirle. Mirá, mirá, mirá. Estas. Hay que buscarlas. Fragavi la anda reseñando. Y Fragavi te trae la justa. Te mando un abrazo. Nos vemos en la otra. En Fragavi. Chau.